Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Estamos reputinos para la moto Todos los poderes cortes, cacaroto Yoji no te esperes, no salí en la foto Ayer vino tu guache, era mi copiloto Salí tomando un saque en la foto, muta Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa Tu guacha reguetada estaba de la nuca Decí que soy violita si no le de cumbia Estamos a todo ritmo, vaca En la caravana se hay tornado Dentro de la bolsa un par de gramos Y mi confio con loco renuflado Andamos a todo ritmo, el cucho no se frena Al no mío responde, compa, si hay problema Tomando colores que te activa el sistema Tomando a la rica, perro que te envenena Estamos reputinos para la moto Todos los poderes cortes, cacaroto Loji no te peinen, no salí en la foto Ayer vino tu guache, era mi copiloto Mientras baja para el piso ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compramos con notarios, tampoco con rastrillo Hasta las guachas nos lleven y nos mueven el toto Esta noche se pica en la clandestina En tranza refugiado, brindiendo cocaína Y pasa nuestra vida, las vivas revacilan Se nova y elegante cuatro veces pa' la cima Si no sabés que soy yo El que la colgó en el fancón El que a tu guacha se llevó Y el que en el baile te requebró Que no hace palmas, se deja, se deja Quien trabaja para el piso ella lo enroló Esta noche con los turros vos a veces repicó No compramos con notarios, tampoco con rastrillo Hasta la guacha nos lleven y nos mueven el toto Y de Florencio Varela Es el nova y te resuena El, el, el que la pone a perrear Luis Cordobar Remix